... Seguimos compartiendo la mañana del 11, estamos en vivo hasta las 12 y 30 del mediodía y recibimos, como les habíamos adelantado, a la senadora del Partido Nacional, Verónica Alonso, bienvenida, un gusto que nos acompañe una vez más. Gracias, Marcelo, un gustazo estar acá. Muchas gracias. Bueno, una campaña electoral que estamos en verano, se mira de cara a las internas de mitad de este 2019, se habla de la presentación de programas de gobierno a partir de marzo, pero ya estamos en campaña, los vemos en actividad permanente a todos. Estamos en campaña, sí, sin ninguna duda. Este verano para nosotros es muy cortito, yo estoy aprovechando acá, hoy esta oportunidad, ayer estuve en Montevideo, la semana que viene vamos para el interior. Es bastante movidita, empezó una campaña. Nosotros en realidad empezamos ya hace, te diría que dos años, por ese también ese reclamo muchas veces de la gente que dice, los políticos vienen tres meses antes de la elección. Nosotros empezamos hace dos años con algo que nos gusta mucho y que yo disfruto mucho, que es el timbrazo, el conocido timbrazo, también hacemos feriazo. Vamos a los barrios y tocamos timbre, golpeamos la puerta, aplaudimos las manos, lo que sea, en las casas no de los blancos, en la que sea, o sea, no vamos a los simpatizantes que seguramente nos van a recibir con otra cercanía o con otra simpatía. Vamos a todos. Y la verdad es que esto lo venimos haciendo hace dos años como forma no solamente de escuchar, para mí lo más importante es escuchar los reclamos, sino también desde ahí, y nutrirnos de cuáles son las realidades. Porque a veces los políticos quedan como aislados, y en particular los legisladores, como en ese edificio de mármol allá lejos, sin entender lo que pasa, los problemas o los tiempos de la gente son muy distintos a los tiempos de los políticos en general. Entonces ahí hace ya dos años que venimos. ¿Qué resultados has obtenido? Porque digo, eso de que los políticos están aislados de la gente, no es la primera vez que se dice, es una realidad que hace muchos años que se da, ¿qué es lo que entiende usted que está haciendo para cambiar eso? Para que la gente realmente sienta que los políticos, más allá de las giras a nivel nacional, en materia de propuestas concretas, ¿qué entiende usted que puede hacer para cambiar esa realidad? Primero, estando cerca. Nada más importante que estar cerca y entender, empatizar, conectar con la gente, tratar de entenderla. Desde mi lugar, quizás hay una sensibilidad distinta por el hecho de ser mujer, de entender los problemas, no quiere decir que las mujeres somos más sensibles que los hombres, no quiero ponerme en ese lugar, pero sí tenemos una sensibilidad distinta, donde empatizamos yo, quizás desde mi lugar, no como legisladora o ahora precandidata, como mujer y como madre. Los problemas que nos pasan cotidianos, tratar de ponerme en los zapatos del otro. Siempre intento ponerme qué es lo que piensa esa mamá, esa mujer o ese papá sobre las cosas que nos pasan en la vida cotidiana. Creo que eso es lo más importante y lo que valora la ciudadanía. La gente está harta de los políticos, harta. De esos políticos que van, dan sus discursos, creen que se las saben todas y después, si te he visto no me acuerdo, me olvido, y cuando llegan al poder, se embriagan de poder y se olvidaron de todo lo que prometieron durante la campaña. Nosotros no prometemos, yo no voy y prometo cosas. Voy y escucho y sí me comprometo en algunas cosas puntuales. Y en algunas cosas puntuales que para mí son centrales, que es recuperar valores. Yo creo que gran parte de los problemas que tenemos hoy en el país es haber perdido valores que los gobernantes son los que de alguna manera transmiten con el ejemplo. Para mí el gobernante es como un buen padre de familia o una buena madre de familia. No es lo que dice, es lo que hace. Y yo creo que eso es parte de lo que nosotros, por lo menos desde mi lugar, me comprometo a hacer. A volver a recuperar determinados valores. Para mí el valor más importante es el valor de la familia como base y sustento de la sociedad. Y ahí tenemos que volver a generar políticas, programas, planes que ayuden y fortalezcan y hagan familias fuertes, familias sanas. Que la verdad creo que es parte de los problemas, problemas de la violencia, el problema de la inseguridad, el problema de los suicidios, el problema de las drogas que tenemos hoy en la sociedad. Yo estoy convencida, y aparte por cosas que he leído, que he visto y que he vivido, que tiene que ver con ese desmembramiento, con ese no haber cuidado a esa familia que hay que mantenerla mucho más fuerte. Muchos consideran que la responsabilidad de las cosas que están pasando son los legisladores desde la perspectiva de que son quienes redactan las leyes que se aplican o que no se aplican. ¿Cómo cree usted que se puede cambiar? Formulada de otro aspecto, desde otro punto de vista la pregunta, ¿cree usted que desde la gestión de una senadora, como es su caso, desde una precandidata, eventualmente Presidenta de la República, es cuestión de sentarse en un escritorio y decir, bueno, vamos a cambiar, hacer una lista y decir, vamos a cambiar esto, 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 y que con eso vamos a tener una realidad distinta en Uruguay? No, no, no alcanza con eso. Las normas, nosotros tenemos muchas normas, tenemos un marco normativo, un marco jurídico muy amplio, pero no alcanza con una norma. Nosotros podemos aprobar una norma o derogar una norma y el problema no empieza ni se termina con una norma. Obviamente que marca un lineamiento. Creo que muchas de las normas que se han aprobado van en esa línea de seguir debilitando determinados valores, como hablaba recién, pero no alcanza con eso. Lo que se necesita para gobernar el país, en primer lugar, es armar equipos con gente idónea, preparada, por capacidad, por profesionalismo, y no por cuota política. Absolutamente. Yo he dicho varias veces que si mañana a mí me toca y la gente me elige para ser su presidente, no voy a elegir por amiguismo o por cuota política. Sé que eso puede generar ruidos incluso dentro de mi propio partido. Pero hasta ahora, en todos los partidos, incluso en el mío, se han elegido porque como no salió diputado o no salió senador, lo pongo a dirigir una empresa pública para que use como trampolín electoral y entonces termina siendo vicepresidente de la República. Y esa persona es un incapaz. Esa persona no tiene la idoneidad para manejar una empresa pública, como por ejemplo fue el caso de ANCAP. Pero así podría mencionar muchísimos ejemplos y seguramente, y quienes nos están viendo, se le vienen a la mente. Es decir, necesitamos gente que no esté allí. Bueno, hoy un problema que tenemos es el problema de la seguridad. Uno de los problemas, el problema más grande que tenemos los uruguayos hoy. Somos rehenes, todos los uruguayos, por una cuota política. Porque el caso del ministro Bonomi está allí por cuota política del MPP. Y es un intocable porque es del MPP, del sector más importante y más fuerte del Frente Amplio. Entonces, esas cosas se tienen que terminar. Y en ningún lado, porque alguien me decía, bueno, eso lo hicieron todos, no se va a poder cambiar. ¿Quién dice que no se va a poder cambiar? Lo que pasa es que no se animan a cambiarlo. ¿Porque implica pagar costos políticos? Capaz que sí. Pero ninguno ha querido salir de la zona de confort. O quizás algunos no se han animado a salir. Entonces, para mí lo que se necesita en el próximo gobierno es sentido común, hacer las cosas que tenemos que hacer y algo que ninguno ha tenido, coraje. Coraje para hacer los cambios. Porque si nosotros empezamos a poner a la gente idónea y preparada, si yo mañana, digo, elijo, y hace un tiempo lo dije públicamente, en el equipo ministerial, los ministros no tienen que estar por cuota política. Mañana mi ministro del Interior va a ser el mejor policía, que conozca el territorio, que haya ocupado lugares de responsabilidad, que entienda, que tenga la experiencia, que tenga el conocimiento, que conozca el territorio. Pero no quiere un ministro por cuota política. Claro que va a tener que tener la confianza política del presidente, indudablemente. Pero eso no significa que tenga que ser un referente político, porque hasta ahora los que han sido por cuota política quedan atornillados ahí porque, vamos a dejarlo para no terminar en un problema mayor, porque es por cuota política. Entonces tienen que enlazar todas las cuestiones internas de la fuerza de gobierno y no porque realmente sea así, porque sea una persona que muestra resultados, que conoce, que sabe de gestión, que conoce la seguridad, que ejerce la autoridad. Hasta ahora no ha pasado. Ni en este, ni en el anterior, ni en el anterior, ni en los anteriores. Entonces, si yo tengo que elegir, primero una de las cosas, y eso es una diferencia que yo tengo con mis compañeros, con mis compañeros precandidatos, y es que no tengo mochilas, que no traigo mochilas de otros tiempos. Sartori tampoco. Sartori tampoco. ¿Qué opina de Sartori? Si viene a sumar, bien intencionado, bienvenido. Todo aquel que quiera venir a sumar a la vida política del país y a la vida del país, es bienvenido. Senador, usted mencionaba el tema de la seguridad o la inseguridad como el principal problema que manifiestan los uruguayos, y es real, pero creo que está en un pie de igualdad con el tema del empleo, con el tema de la educación. Creo que hoy la seguridad nos atormenta, nos trastorna. Pero usted cree que solamente, porque parece que el ministro Bonomi es el clavo en el que da respecto al tema de la seguridad, que su gestión ha fracasado, que después de tantos años, bla, 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 lo que dicen todos los integrantes del arco político. ¿Usted cree que solamente con la salida de Bonomi se va a solucionar el problema? Porque, a ver, todos los uruguayos nos enfrentamos diariamente a las noticias de que actúa la policía de una manera y la justicia de otra. Y muchas veces decimos, ¿dónde está la justicia? Esto no es justicia. Eso de que, bueno, el delincuente entra por una policía y sale por la otra y el policía de repente queda demorado, es una de las aristas. Pero vemos como que no hay una proporcionalidad de castigo del empleo de la justicia que se condiga con lo que pasó. Entonces va más allá de repente del nombre Eduardo Bonomi. Definitivamente. A ver, el que crea que solamente cambiando un nombre, ¿no?, una persona va a cambiar la seguridad, no está diciendo la verdad. Pero, indudablemente, que hay un lineamiento. Yo creo que el lineamiento equivocado que tuvo este gobierno y los anteriores, es el lineamiento vinculado a la cuestión ideológica de cómo encarar la seguridad. El concepto del ejercicio de autoridad, tuvieron temor al concepto de represión y fueron dejando, ¿no? Fueron dejando hasta ahora, que ahora quieren aplicarla cuando ya llegaron tarde. Entonces, creo que la seguridad requiere varias cosas. Por supuesto, una cabeza que ejerza la autoridad. Pero después necesitamos, no necesitamos más policías, ¿no? Nosotros tenemos en nuestro cuerpo policial hay cerca de 31.000 funcionarios policiales. Tampoco necesitamos a los militares en la calle. Nosotros tenemos un cuerpo militarizado dependiente de la policía, que es la Guardia Republicana, que es lo que nosotros le planteamos a Vázquez, de aumentar el número de la Guardia Republicana, que eran 1.400 efectivos, llevarlo a 2.000 o a 3.000 y tener a la Guardia Republicana en la calle. La Guardia Republicana genera en la ciudadanía, a diferencia de lo que pasa hoy con la policía, genera un respeto y un temor, ¿no? No solamente por los uniformes, por el uniforme que usan. Porque utilizan la fuerza. Porque utilizan la fuerza como se debe utilizar. Yo creo que lo que se necesita acá es, soy de las que creo que se necesita hoy en nuestro país, mano dura. Sí, sin ninguna duda. Hay que reprimir cuando sea necesario, y hoy es necesario reprimir. Necesitamos devolverle el respeto a la policía. Eso que no tienen hoy, eso que se ha perdido, necesitamos volver a recuperarlo. ¿Y el respaldo de la policía, senadora? La policía no está respaldada para actuar. Bueno, justamente. Hoy necesitamos. Y ahí vamos a la norma, cuando hablábamos de las normas. Las normas no solucionan el problema de fondo, pero sí nos dan un marco para actuar. Hoy la policía no puede actuar, incluso manejar su arma, porque terminan siendo amonestados cuando están ejerciendo en pleno ejercicio y como corresponde, el uso del arma. Nosotros presentamos, el Partido Nacional presentó la propuesta de la legítima defensa presunta. Para que puedan utilizarlo, eso no significa gatillo fácil, pero sí el uso debido y con garantías para que ese policía pueda actuar como corresponde y defender lo que tiene que defender. Ahora hay policías formalizados porque mataron a un delincuente, que la población se indigna porque dice, pero... Pero es que todos nos indignamos. Está al revés el mensaje. Porque estamos en el mundo del revés. Los delincuentes utilizan las armas y la policía tiene que quedar mirando y no puede actuar. Entonces, tenemos que volver a dar vuelta y a que las cosas vuelvan a tener su orden. Yo creo que lo que falta acá es orden, es que actuando en un estado de derecho bajo la norma y la ley, darle todo el poder para que hagan lo que tienen que hacer. Yo a los presos los quiero primero presos, a los delincuentes, perdón, los quiero presos. Porque me hablan de la rehabilitación y de las causas sociales del delito. Sí, sí, pero a los delincuentes los quiero presos. Después, buscamos las formas para rehabilitarlos, que hoy el sistema carcelario no está haciendo. Y una de las cosas que nosotros hemos planteado y hemos propuesto es, los presos tienen que trabajar de manera obligatoria. Nosotros tenemos hoy en nuestro país cerca de 11.000 presos. Yo me fui a recorrer las cárceles, gran parte de las cárceles del país. Y así uno puede ver que no solamente no estamos rehabilitando, que estamos en el CONCAR, que hay cerca de 3.600 presos, va a leer y estar en los módulos más complejos. Pedí que me abrieran uno. Allí no hay posibilidad, viven peor que un animal. Y uno dice, está bien que se mueran ahí porque cometieron un delito. Claro, pero esos presos que están allí vuelven a salir y vuelven a convivir en la sociedad porque de esos 11.000, cerca de 6.000 vuelven a salir por año. Y la reincidencia, Marcelo, en la reincidencia del delito es cerca del 67%. O sea que casi 7 de cada 10 que salen van a volver a cometer delitos. Contra la vida, contra la propiedad. Lo que pasa es que vuelven a salir porque quienes cometen delitos de violencia contra la propiedad, contra las personas, quienes matan, están un puñadito de tiempo. Bueno, y ahí vamos a la otra pata que es la pata de la justicia. Pero déjame decirte esto. Cuando los presos trabajan, para darnos cuenta de por dónde tenemos que ir, cuando los presos trabajan, y en el CONCAR hay cerca de 500 presos que trabajan en el polo industrial, la reincidencia de ellos baja a menos del 5%. Entonces, si nosotros tenemos esos datos, cuando no trabajan y están 24 horas allí, hacinados, matándose, apuñalándose entre ellos mismos, salen y vuelven a cometer delitos cerca de 7 de cada 10. Cuando trabajan y adquieren un hábito, aprenden un oficio, pero además se sustentan ellos mismos, la sociedad no tiene por qué sostener, además de pagar su pena, también tienen que pagar su mantenimiento durante ese tiempo. ¿Y por qué no pasa eso? ¿No hay leyes que lo amparen, que lo establezcan? Lo que pasa es que volvemos de vuelta a la concepción ideológica, esa concepción de los derechos humanos. Sí. Hay que aplicarla, porque si no la aplica un gobierno, para eso está la oposición. Nosotros le planteamos al ministro, le llevamos en mano una propuesta concreta, un proyecto de ley que hablaba del trabajo de los presos. Nos salieron con que no se puede obligar, con que los derechos de las personas... Y digo, está bien, ¿y los derechos de las personas inocentes y los derechos de todos los ciudadanos que hoy estamos aterrados o atemorizados por aquellos que cometen los delitos, ¿dónde quedan? Entonces, otra vez, volvemos a que las cosas están al revés. Y con respecto a la justicia, yo soy de las que creo que hay que imponer, las leyes están, hay que quizás endurecer algunas, con respecto al cumplimiento efectivo de las penas. Aquellos que cometen delitos graves o gravísimos, copamiento, rapiña, bueno, violación ni qué hablar. Yo violación los dejaría allí de por vida. Soy de las que creo en la cadena perpetua. Está de acuerdo con la reñaga, cadena perpetua revisable. Definitivamente. Estamos hablando con la senadora nacionalista Verónica Alonso. Hacemos una breve pausa y continuamos en este diálogo sobre muchos otros temas, seguramente de interés de todos ustedes.